¿Qué tal si dejas de engañarte y de una vez por todas borraste tu mente esa triste historia que no te hace bien? ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo y una noche de esta te quedas conmigo hasta el amanecer? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz, amor, atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad Olvídalo ya, mujer, ves que fuiste un juego para él, olvídale Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a adonar Que yo aquí estaré esperando para amarte igual que ayer, olvídalo ya ¿Qué tal si dejas que yo cure todas tus heridas y empezamos juntos una nueva vida? ¿Cómo debe ser? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz, amor, atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad Olvídalo ya, mujer, tú ves que fuiste un juego para él, olvídale Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a adonar Que yo aquí estaré esperando para amarte, mi corazón, olvídalo ya Aquí estaré esperando para amarte igual que ayer, olvídalo ya Borra de tu mente esa triste historia, date otra oportunidad Aquí estaré esperando para amarte igual que ayer, olvídalo ya Tienes que dejar de engañarte, inténtalo y verás Aquí estaré esperando para amarte igual que ayer, olvídalo ya ¿Acaso tú no ves que fuiste un juego para él, olvídale ya Música Aquí estaré esperando para amarte igual que ayer, olvídalo ya No me mires como un amigo, quédate conmigo y sabrás lo que es amar Aquí estaré esperando para amarte igual que ayer, olvídalo ya Deja que cure tus heridas, abre tus alas, échate a volar Música Olvídalo ya, olvídalo ya Ya ves que fuiste un simple juego para él, olvídalo ya Olvídate de ese cariño, déjalo en el ayer, olvídalo ya ¿Qué tal si dejas que yo cure tus heridas, olvídalo ya Y empecemos juntos una nueva vida, como debe ser Música 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 Música